El día de hoy les traigo un monstruo, de verdad, súper potente, que es este Black Shark 5 Pro. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bon, su amiga de favorita, y el día de hoy vamos a probar este telefonazo, que es súper potente, excelente para gaming, y pues por ahí tiene mejoras en la cámara. Entonces, pues vamos a ver qué tal, pero antes de irnos al unboxing, los invito a que si les gustó este video, denle un like por ahí, que si quieren seguir viendo más contenido de 4540 Studio, denle al botoncito de suscribirse y a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. También los invito a que me sigan en todas mis redes, me encuentran como Amelie Bombé, ahí siempre les estoy subiendo reels, tips, fotos de toda mi vida, de tecnología, de todo, de todo, un poco, ahí me pueden conocer un poquito mejor. Y bueno, habiendo dicho esto, vámonos para acá abajo. Bueno, primero que nada, vamos a admirar la caja. A mí siempre se me hace súper padre, igual con el 4 Pro. Se ve algo así como una supercomputadora, y me gustan los colores. Entonces, vamos a abrirlo para ver qué tal. Bueno, ahora sí, vamos a hacer este unboxing, y podemos ver rápidamente que tienen un mensajito para nosotros. Game is real. Y pues vamos a ver qué hay por acá. Uy, tenemos una case. Vean nada más esta case. Se ve súper protectora. Se ve que no le va a pasar nada si se te cae. Y pues me gustaría que fuera transparente, pero pues negra también se ve bien. Y aquí, Black Shark. También vemos por acá que nos regalan unos stickers. Estos están perrones, la neta. Los puedes poner en tu laptop o hasta en tu mismo celular. De verdad, están muy padres. Pues ahora sí, de este lado tenemos el dispositivo, que vamos a dejar a un ladito para ver qué más tenemos aquí en la cajita. Y vean nada más esta cosota. 120 watts de potencia. O sea, de verdad, está impactante. Se va a cargar en un 2x3. Y es que como este celular utiliza mucha potencia, pues también necesitas un cargador que te dé mucha potencia. También nos incluye un cablecito. Este es con entrada C. Bueno, aquí está el equipo. Vamos a quitarle esto de por acá. Bueno, antes aquí, vean, nos dice qué son cada cosa. De este lado tenemos el botón de volumen, el de encendido y apagado los gatillos. Ahorita les enseño bien los gatillos, pero tenemos aquí el botón de desbloqueo y otro gatillo. Vean, les enseño de una para que vean. Y es que estos gatillos retráctiles se me hacen lo más padre. Me encanta cómo suena. Ve, a ver si se logra escuchar bien. A mí se me hace padrísimo. Sinceramente, si fuera mi celular personal, me la pasaría todo el día así. Aquí tenemos el botón de desbloqueo y el botón de volumen, como les decía. Apreciemos el diseño de este hermoso teléfono. Parece como una tarjeta madre o algo así. Está muy mecánico el asunto. Y vean, de este lado tenemos una luz LED que aquí nos va a ir anunciando. Por ejemplo, le podemos configurar que prenda con las notificaciones o cuando llega un mensaje o lo que sea. Pero está muy padre porque es una luz RGB. Tiene un acabado mate que me gusta mucho porque casi no se ensucia. Aparte, pues tenemos aquí su case. Que vean, hasta tiene espacio para la lucecita. Les digo que sí es relevante porque está padre que se prende y se apaga. Pero ahora vamos a hablar sobre el apartado de sus cámaras que tenemos por aquí. Evidentemente podemos ver que cuenta con cámara triple. La principal es de 108 megapíxeles. Después tenemos la ultra gran angular. Esta es de 13 megapíxeles. Y por último, una telefoto macro de 5 megapíxeles. Incluye aquí su flash LED. Y bueno, les comento esto de las cámaras rapidísimo porque no es lo más destacable de este celular. Este es un celular gamer. Entonces, pues la cámara viene siendo no irrelevante pero no tan importante. Pero se las platico porque sí hubo una mejora significativa entre el Black Shark 4 Pro y el 5 Pro. Su cámara frontal es de 16 megapíxeles y me impresionó. La verdad, sí se ve bastante bien. Tenemos la opción de la foto pro, del video, retrato. A ver, vamos a ver cómo me veo en retrato. Se ve bastante bien, ¿eh? La neta, para no ser su fuerte las cámaras. Sí se ve bien. Aquí en el botón de más tenemos lo súper básico. Pero vean, hasta tenemos la parte de blog donde puedes crear para tus redes. Está súper padre eso. Y pues no esperaría que lo traiga si no es lo principal en este teléfono. Pero bueno, vamos a tomarnos rapidísimo unas fotos para ver qué les enseño y cómo sale. Ahorita estoy grabando con la cámara frontal de este Black Shark 5 Pro que se ve bastante bien. No puedes cambiar de lentes, pero... Pero yo sé que a ustedes lo que les interesa de verdad es cómo se ve una partida real de cualquier juego. Entonces, les voy a enseñar cómo se ve más o menos. Bueno, vamos aquí a activar los gatillos y está muy padre porque tú puedes personalizarlos para que cuando no estás jugando pueda hacer un botón, no sé, de captura o irte... Ahí está la captura. O que te vayas a alguna aplicación en específico, lo que sea. Entonces, son botones extra. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona este juego. Vamos a jugar una partida de Call of Duty. Bueno, quiero que apreciemos el sonido de este teléfono y las gráficas. Vean cómo se ven. La verdad, siento que tengo una consola de videojuego aquí en mis manos. Yo no soy la más experta, pero voy a intentar jugar... Ahí disculpen lo mala que soy. ¡Ay, no, no! Vean, para disparar tengo que utilizar los gatillos. Entonces... Vean, soy malísima. Una disculpa. Solo les quería enseñar a ustedes que sí saben cómo lo van a poder utilizar. Y ahora sí, como ya les enseñó un poquito más lo práctico, vámonos con lo técnico, que son las especificaciones. Y es que este teléfono cuenta con una pantalla OLED que, pues, la pantalla OLED es la mejor que hay y se nota que se ven un billón de colores que también se nota. Ahorita lo pudieron ver. Su tamaño es de 6.67 pulgadas y está bastantito grande. O sea, bien, de buen tamaño. Y corre a 144 Hz. Que, pues, también se nota. Ahorita lo vieron en el juego. Cuenta con la opción de Always on Display que te va a decir la hora siempre, aunque esté bloqueado. Su desbloqueo por huella es aquí en un costado. La verdad está bastante rápido. Solo pones tu dedito y ya se desbloquea. También cuenta con desbloqueo facial que, la verdad, también está bastante. Y, bueno, aquí están sus especificaciones puntuales. Como, por ejemplo, que cuenta con la versión de Android 12 con una capa de personalización MIUI 13. También, bueno, su nombre es la Shark 5 Pro, obviamente. También que cuenta con un almacenamiento de 256 GB. Yo sigo impactada con la capacidad que tienen los teléfonos actuales. O sea, los más potentes, claramente. 12 GB de RAM está... O sea, de verdad está muy, muy loco. Porque yo en mi compu tengo 8 GB de RAM. ¿Y este, un celular tiene más? Su procesador, como podrán notarlo por su potencia, es el Snapdragon 8 Generación 1, lo más potente que hay. Y, pues, se nota. Cuenta con sonido estéreo, que ahorita lo pudieron escuchar. Aquí abajo tenemos una bocina y acá arriba también. También cuenta con micrófonos. Aquí arribita tenemos el micrófono. Y abajo también tenemos otro. Su memoria no es expandible, pero, pues, ¿pa' qué quieres? ¿Tienes una monstruosidad de almacenamiento? Pues ya no lo necesitas. Su batería es de 4,650 mAh, pero tenemos el cargador de 120 watts, que eso lo hace lo más potente. Te va a cargar en un 2x3. Literalmente en un 2x3, porque dice que se carga al 100% en 15 minutos. Rápidísimo. Claramente no tiene certificación IP68, porque, pues, esta monstruosidad necesita estar respirando el aire libre, porque si lo metes a la alberca se te echa a perder totalmente. Y, pues, bueno, básicamente eso es todo lo que tienes que saber de este Black Shark 5 Pro. Bueno, pues, a mí se me hace una monstruosidad, como ya les dije 80 veces. Me gustó bastante. Está ideal para todos los que les gusta el apartado gaming. 100% se los recomiendo. Pero, ahí va el pero. Y es que ya probé también el Black Shark 4 Pro, que lo pueden ir a ver aquí en mi canal. Pero ese está casi idéntico. Nada más cambian en algunas cosillas, como les decía, en la cámara mejora un poquito su procesador y la batería. Pues, sí aumentan, pero así que digas tú significativamente, así vale tanto la pena, pues no. Y, pues, es que vamos a hablar ahora del precio. Y es que esta belleza tiene un gran precio. Y es que agárrense de su silla, porque este teléfono cuesta $22,505 pesos mexicanos. Siendo sincero, si lo vale, está muy potente este teléfono, pero ya viendo en retrospectiva, el Black Shark 4 Pro tiene un precio de casi la mitad. Está en $10,799 pesos mexicanos. Entonces, sí, sí se nota la diferencia. Yo en lo personal me iría con el Black Shark 4 Pro, porque, les digo, no es tanta la diferencia. Y, pues, te puedes esperar que salga el otro para ya después comprarte el 5. Así ir uno atrás para ir alcanzando el mejor. Porque $22,000, sí se me hace muchísimo, la neta. Entonces, vamos a darle una calificación del 1 al 5, 5 siendo el máximo. Yo le voy a dar un 4.5, solo por el precio. Si no, se merece totalmente las 5 estrellitas, porque sí está muy potente. Tiene todo lo que busca un celular gamer, pero está muy caro. La verdad, a comparación del anterior, pues, yo por eso le doy un 4.5. Y, bueno, ahora sí llegamos al final de este unboxing. Cuéntenme aquí abajito qué les pareció. Si ustedes sí se comprarían el nuevo o el viejo, porque platiquen, vamos a comentarlo entre los dos. Y, bueno, pues, muchísimas gracias de estar acá otro unboxing conmigo. Acuérdense que yo soy Amelibor, su amiga jet favorita. Y no se les olvide, si les gustó el video, darle un like, darle a la campanita de notificaciones y al botoncito de suscribirse para que no se pierda ningún video de Cuentú o Cuentú o Cuentú Estudio, como también buscarme en todas mis redes, me encuentran como Amelibor. Bueno, muchísimas gracias y ya saben, nos vemos en el próximo video. Bye.